Habían sido dos hasta ese momento, en marítimo estoy hablando, con Colombia y con Venezuela. Entonces la República Dominicana, que cuando hablemos de Haití te voy a tratar el tema. Ese artículo 9 existe desde la modificación constitucional que se hizo en el año 1929. Porque para el presidente Horacio Vázquez hacer el acuerdo de delimitación fronteriza con Haití, y tenían que modificar la constitución, se hizo un referéndum. Continuamos con su programa Visión RDN, recuerden suscribirse a nuestro canal señores, activen la campanita de notificaciones, tenemos 170 mil suscriptores, con más de 30 millones de visitas. Hoy nos visita un amigo de larga data, un amigo de verdad que yo en lo personal quiero mucho, porque es una persona que durante el tiempo ha mostrado sinceridad. Aparte de la preparación que tiene, una gran preparación, un joven brillante, yo entiendo que es una de las personas más brillantes que yo conozco, porque hemos fluido bien durante el tiempo, y hemos mantenido una amistad sólida, y hoy me da gusto tenerlo aquí, porque él es vertical, porque no se doble en su convicción. Hablamos del amigo Amilcar Carraco. Amilcar. Placer, Ariel, tú comprometes a uno en cámara. Oh, pero venga acá. Hay que comprometerte. Sí, porque tú te tiras de una vez al centro, directo. Tenemos varios temas, Ariel, sobre la palestra que tratar. No, claro. Tú vas a hacer un análisis sobre, no sé si tú sabes, el público que sepa, yo soy profesor de maniobra de buque. Sí. Entonces yo le enseño a los guardias marinas a atracar, como decimos, y a desatracar las embarcaciones. Y pudiéramos tocar el tema sobre lo que pasó en el incidente en el Francis S. Coquín. Tenemos un tema fronterizo con Haití. Eso me gustaría tocar también. Y tenemos el tema que yo he tratado comúnmente ya en las últimas entrevistas, que son las fronteras con Holanda y el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Elige cuál tú quieres. Vamos con el acuerdo abierto de los cielos de Estados Unidos. No, si vamos a entrar con ese, tenemos que hablar de Holanda primero. Pero vamos con Holanda. Ok, perfecto. La República Dominicana firma un acuerdo con Holanda, fronterizo marítimo, y de manera bien se aseizó sus diligencias. El 5 de julio del 2021 se destapa el acuerdo. Y en ese acuerdo, que es la crítica a la que voy a hacer, que no voy a hablar mucho del acuerdo porque me voy a meter con los cielos abiertos inmediatamente. En ese acuerdo, número uno, se deja de lado la declaratoria de la República Dominicana como Estado archipelágico, por lo tanto no se reconoce la frontera marítima que nosotros tenemos en nuestra legislación interna en la ley 66-07. 66-07. Sí, esa es la ley que crea la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, la que declara el Estado archipelágico de la República Dominicana. Hay muchos técnicos que están en contra, gente que dice que eso es mentira, que nosotros no tenemos la condición archipelágica, pero tenemos la ley. Y de hecho, tenemos una institución que es Anamal, que forma parte de la comisión que se creó para la delimitación de la frontera marítima en el año 2018. El presidente Dani lo creó por decreto una comisión que se encargó de ese proceso de negociación con Holanda. Entonces, ¿qué pasa con el acuerdo con Holanda? Que transgrede los límites fronterizos de nuestra ley. Lo transgrede. Lo transgrede, por lo tanto, viola el artículo 9 de la Constitución cuando se declara que la República Dominicana es su terreno, su territorio es inalienable. Y en ese artículo, entonces, se dice que en el artículo, en el numeral 2, dice que la República Dominicana, su espacio fronterizo será delimitado por las leyes, una ley para ese objeto, como es la ley 66-07, y los convenios internacionales que se hayan firmado, que habían sido dos, hasta ese momento, marítimo estoy hablando, con Colombia y con Venezuela. Entonces, la República Dominicana, que cuando hablemos de Haití, te voy a tratar el tema, ese artículo 9 existe desde la modificación constitucional que se hizo en el año 1929. Porque para el presidente Horacio Vázquez, hacer el acuerdo de delimitación fronteriza con Haití, tenían que modificar la Constitución. Se hizo un referéndum, se aprobó la modificación y se estatuyó como está ahora, porque antes de eso decía que nuestros límites estaban acordes con el Tratado de Aranjuez. Sí, yo recuerdo. O sea que, en ese momento, nosotros nos desprendemos de Aranjuez y nos vamos a una delimitación técnica entre los dos estados. Esa es la que señala el artículo 10 y el 11 de la Constitución. No, no, digo, me estoy refiriendo al artículo 9, que es el 9 de la Constitución de ahora. Sí. Pero que tuvo origen en el 1929, producto de las... Exacto. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese acuerdo con Holanda está en el Tribunal Constitucional y ahí yo le hago un llamado a esos magistrados jueces que están en el Tribunal Constitucional para que observen bien esas delimitaciones y observen bien ese artículo 9 de la Constitución y se recuerden también del artículo 6 de la Constitución que establece la prioridad constitucional, la supremacía de la Constitución. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden... Y ahí viene otra violación a los procedimientos, a la Constitución propia, y es que, ¿cómo se crean las leyes? ¿Cómo se crean las leyes? Las leyes se crean en el Congreso, dicen quienes las introducen. Sí. Y todo también establece el orden de modificarla. Entonces, si un convenio internacional se firma y ese convenio modifica una ley, ese convenio se convierte en constitucional frente a esa ley, porque esa ley y los procedimientos de modificación están protegidos constitucionalmente. O sea, que no le queda de otra al constitucional de verificar el correcto, la correcta delimitación como se hizo. El procedimiento no es que es incorrecto, o sea, voy a hacer un acuerdo contigo. Sí, pero por lo menos hazlo respetando los límites que nosotros tenemos, porque se le está cediendo espacio a Holanda. ¿Y qué pasa? Que el artículo 3 del acuerdo con Holanda establece sobre la explotación de los recursos naturales. Ok. Otro consejo. Guarden la forma. Si hacen un acuerdo de delimitación fronteriza, no hagan un acuerdo de explotación en el mismo. Ah, ¿por qué hay un acuerdo de explotación? En el mismo acuerdo es de delimitación y explotación. Al final no le interesa la delimitación y la explotación. Al final. Porque si le interesara la delimitación lo hubiesen hecho con el criterio técnico que amerita. Y hay otras cosas que están en ese acuerdo que no voy a gastar el programa entero hablándote de eso. Pero sí hay que señalar que ese artículo 3 establece que ambos países pueden explotar los yacimientos de gas o de petróleo que encuentren en el subsuelo, aún estando ellos del otro lado. ¿Cómo? Y nosotros no tenemos capacidad de explotar eso ni siquiera en tierra. Imagínate a 200 millas náuticas. ¿Cómo nosotros vamos a explotar un yacimiento de gas? América, pero una pregunta. Y el ejecutivo, el poder ejecutivo, con esa preparación que tú tienes en esa parte que yo sé que la tienes, porque hemos tocado este tema fuera de cámara y todo. ¿No te han consultado? Porque ahí se necesita un tecnicismo en esa parte. A mí, yo me he ganado enemigo con este tema. ¿Enemigo? ¿Por un tema pro país? No, yo estoy defendiendo mi país. Dios mío. El que se quiera ser enemigo mío porque yo estoy defendiendo una posición que me duele porque es mi país. Yo no tengo problema con eso. Ellos son enemigos míos y yo no soy enemigo de ellos. No, eso te dice el reflejo de la mediocridad. Claro que sí, claro que sí. Y gente vinculada con el gobierno. O sea, no puede ser lo primero. Yo no tengo nada que ver. A mí no me importa cómo se llame el que está ahí. Yo estoy defendiendo mi país. Así mismo puede ser una persona que te dé un partido a favor, un partido en contra. Yo no tengo que ver con eso. Lo mío y el tema mío con esto es la defensa del país. Y en ese sentido, entonces, hicimos la publicación del tema, una perspectiva de la delimitación de la frontera marítima en República Dominicana para darle a conocer al dominicano de a pie lo que son las fronteras marítimas de nosotros. Y ahí voy a entrar ahora en los cielos abiertos. Nosotros no somos, no tenemos acuerdos fronterizos con los Estados Unidos. Estados Unidos no es signatario del convenio del mal. Nosotros y Holanda sí somos signatarios del convenio del mal. Si mañana el Estado Dominicano no obtempera el llamado que nosotros le estamos haciendo aquí, hay mecanismos institucionales, internacionales, donde ir a acudir y verificar que el procedimiento para la firma de ese convenio no se hizo correctamente. Ok. O sea, si en la legislación interna se quieren prestar para cosas como se ha sucedido en otras ocasiones, también hay otro mecanismo para fuera del país para agotar. Y en ese sentido, con Estados Unidos no existe eso. ¿Y qué pasa con el acuerdo de cielo abierto? Yo no estoy en contra de que se abran los cielos con Estados Unidos. El asunto es que yo no puedo abrirte los cielos. Y la pregunta que yo siempre hago, ¿pero cuáles cielos? Porque las fronteras aéreas son las fronteras marítimas proyectadas en el cielo. Ok. Entonces, si yo no tengo un acuerdo fronterizo marítimo tuyo, ¿cuáles son los cielos que te voy a abrir? Ustedes y yo tenemos que hacer un acuerdo fronterizo marítimo y posteriormente entonces abrir los cielos para que se cipa hasta dónde empieza lo mío y dónde sigue lo tuyo. Por algo sencillo. Mira, no nos quieren reconocer el estado archipelágico, pero quieren que nosotros le abriremos los cielos. Porque reconocido como estado archipelágico, se extiende lo que es la zona económica exclusiva de la República Dominicana. Ok. Y la zona contigua. Y la zona contigua, por ejemplo, y tanto el mar territorial, nosotros somos, tenemos soberanía de pleno derecho en materias muy importantes que tienen que ver con las rutas aéreas y con la comunicación. Por lo tanto, todas las embarcaciones y las aerolíneas que pasan a través de nuestra zona contigua tienen que pagar necesariamente impuestos a la República Dominicana. Y ahí están las rutas que van hacia Puerto Rico, hacia y desde Puerto Rico, para Miami, New York y todo eso. Tienen que pagar impuestos a la República Dominicana. O sea que abrir los cielos abiertos es nosotros exonerar a los Estados Unidos los impuestos. ¿Sobre la base de qué? Por lo menos reconoce el estado archipelágico para yo poder tener mayor dominio en las rutas marítimas hacia el norte, que muchas de ellas son turísticas. Sí. Entonces, si tú me reconoces, dame algo, por favor. No quieras quitarme todo. Porque la diplomacia se trata de negociar. Y los procesos de negociación tienen que haber de doble vía. Correcto. Tiene que haber de reciprocidad. Que es lo que no estoy viendo. No es que estoy en contra de los cielos abiertos, que mañana las rutas aéreas estadounidenses vengan. No, no. Para nada. Dice que se pueda viajar directo a Texas. Eso para mí no tiene ningún sentido. Que tú me vendas por un boleto aéreo que mañana tú puedes controlar eso. O dice que para subirle el nivel a la República Dominicana, ahí está la OASI. Mire el accidente que hubo en el AILA. Con ese accidente, la OASI se puede agarrar de una investigación y bajar el nivel. Pero mañana nosotros quedamos atados con Estados Unidos para el resto de nuestra vida, con los cielos abiertos. Y no estoy en contra de la geopolítica de Estados Unidos, su dominio en el Caribe. No, no, no. Aquí sabemos lo que son las potencias y cómo se comportan. Pero también hay que tener dignidad. Y eso es lo que yo entiendo que hay en este juego de, en esta dinámica de acuerdo y de firma, firma, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Porque aquí le están metiendo una presión específicamente a este gobierno de firma eso. Sucedió con el acuerdo comercial del 12 de diciembre del año 2020. No bien había llegado el gobierno. Firma eso, un acuerdo comercial con Inglaterra. Nosotros teniendo a Inglaterra a través de las Islas Turcas y Caicos, siendo contestatarios de la declaración de Estado archipelágico. O sea, aquí nada más todo el mundo quiere venir a repartirse esto. Y ya. Sin embargo, dime qué te aportas. Ahí es que yo digo que la diplomacia ha sido un poco lenta en el aspecto de la negociación, de la reciprocidad de los acuerdos. Porque no es que no se va a arribar a un acuerdo. Y no es que esos acuerdos que se han firmado son 100% malos. Lo que sí no son recíprocos, en su mayoría. Y si son recíprocos pueden ser 80, 20, 90, 10, por ejemplo. Sí. Ah, Mirka, ahora yo quiero la parte marítima con Haití y la frontera. Mira, yo te voy a decir algo que quizás poca gente ha dicho. Yo no lo he escuchado así en la entrevista que he visto hablando de Haití. Te voy a hablar sobre ese aspecto fronterizo. Mira, te mencioné ahorita que nosotros tenemos ese artículo 9 de la Constitución desde 1929. Sí. Antes de eso, nosotros reconocíamos a Aranjuez como nuestras fronteras, el Tratado de Aranjuez. Y así sucesivamente, Haití también tenía su propio reconocimiento. Pero se hizo un primer intento serio por crear esa frontera tras la salida de Báez en el 1874. Y en ese acuerdo que se estaba intentando gestar, era un acuerdo más amplio porque involucraba la parte de navegación. Un acuerdo de frontera, de amistad, de paz. Inclusive también era de extradición. Tenía, era un acuerdo integral. Ese acuerdo nunca se pudo concretizar. Luego Lilis hace lo posible por tratar de lograrlo, pero tampoco lo pudo. Se crearon comisiones, hubo conversaciones, pero no se logró. Pero ¿qué sucedió en el año 1901? Que es el problema que tenemos ahora en Dajabón. O el desborde del río Dajabón hizo que se creara un canal paralelo al río. Y la comunidad haitiana local, el desborde. En el 1901, la comunidad haitiana local exigió que los límites que ya se habían acordado desde el año 1874, las comisiones habían acordado que en esa parte el río Dajabón era quien establecía los límites con la República Dominicana. Pero después del desborde ellos dijeron, no, el límite no es aquí, es allí donde se desbordó. Porque el desborde fue en la parte del territorio dominicano. Y eso generó una crisis que la tenemos hoy en día. En esa crisis se pararon todas las conversaciones y todo lo que tenía que ver con la delimitación fronteriza hasta que Horacio Vázquez logra el acuerdo de 1929. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esos kilómetros que están del río, del lado haitiano, fue lo que al final, con los procesos de negociación que se dieron, quedó esa parte del río del lado haitiano. Al final ellos no ganaron con el tiempo ese espacio del río. El río debió ser el límite. En Haití no debió haber una parte del río de ellos. El río debió ser el límite todo el tiempo. Pero ese desborde en el año 1901 provocó que hoy los haitianos más que nunca tienen problemas de agua. Y esos problemas de agua no son problemas de soberanía. Ahí hay un problema de uso de los recursos naturales. Y yo lo que hizo el gobierno con el canal de la vigía, era lo que había que hacer de un principio para ponerle fin al tema. Porque te estamos considerando, porque al final no ganaste diplomáticamente ese espacio y hubo que cederte esa parte por un desborde, cuando tú sabías que el límite era el río. Ahora tú quieres desviar el río, pues nosotros le ponemos control, porque el río nace en República Dominicana. Pero, ¿qué te digo? En Haití, en el año 1948 más o menos, una comisión de notables determinó que los cuatro millones de habitantes en esa época, en esos 27 mil kilómetros cuadrados, no daban abasto. que había que emigrar sin retorno, la recomendación de ellos, emigración sin retorno. Eso justo a un intelectual llamado Camille, en el año 52 también emitió algo por esa misma vía. Algo similar. Un documento similar. Eso se convirtió, para los haitianos, como una doctrina. Y la práctica de emigración sin retorno empezó a darse. Como al efecto, nosotros la tenemos. ¿Cuántos haitianos tenemos viviendo aquí? Y así sucesivamente. Ellos no quieren retornar, no van a retornar, porque eso es parte de su doctrina. Pero ellos siguen siendo haitianos porque la constitución así lo dice. O sea, que al final, nosotros no tenemos problemas fronterizos con Haití en materia terrestre. Tenemos problemas de emigración porque ellos hicieron de un pensamiento intelectual, hicieron una doctrina para su gente. Y si tenemos problemas fronterizos con el mar, porque Haití no tiene acuerdo fronterizo, y por eso te mencioné el acuerdo del 1874, donde sí se establecía la parte que tiene que ver con la navegación, pero en el acuerdo del 1929 y el protocolo del 36 no se tomó en cuenta la parte marítima. ¿Alguna revisión del protocolo del 36? En el protocolo del 36 se resolvieron los problemas que quedaron pendientes, algunos seis problemas quedaron pendientes, punto, por definir, y uno de ellos fue el que te expliqué en el anterior, y otros casos donde no se habían puesto de acuerdo la comisión de dónde era, si venía por aquí o por allá. Y en ese entonces, el 36 se resolvió, pero te decía con relación a la frontera marítima, que la del 1874 sí, pero que en el 36 y en el 29 nosotros tomamos en cuenta el mal. ¿Qué ha pasado al no tener nuestra delimitación fronteriza? La pesca ilegal no declarada y no regulada en Haití es bestial. Los haitianos transreden los límites marítimos a la República Dominicana y pescan de manera no discriminada. Entonces, cuando tú ves que ellos utilizan artes de pesca que son ilegales con relación al tamaño de los peces que ellos capturan, eso con el tiempo va convirtiéndose en un problema en todo el ecosistema marino. Y esa zona, sobre todo de Montecristi, que está muy cerca de Haití, en esa zona, nosotros tenemos zona protegida. Hay una zona de corales muy hermosa que con el tiempo, la pesca indiscriminada va a acabar con eso. ¿Y quién es que regula eso? Bueno, es que realmente aquí hay tantas instituciones relacionadas a las cosas que tú dices. ¿Y a quién es que le corresponde? En lo que tiene que ver con eso, el Estado de la República Dominicana en las funciones, le corresponde a la Armada. Porque Anamal no es policía de mar. Codopesca regula aspectos administrativos, pero la parte operativa le corresponde a la Armada. Entonces, ¿tiene la Armada la logística necesaria para defender la frontera sobre la pesca ilegal? No tenemos en la República Dominicana una estrategia marítima nacional. Que hay que yo vuelvo y digo que por qué entonces no llaman a asesorar personas capacitadas, sea presidentes, y esto lo digo yo con responsabilidad. En este tema es muy importante, usted tiene que llamar a la gente capacitada. No se lleve de gente que diga que no, porque hay un anillo de mediocridad. Y vamos a hablar claro, yo lo digo con responsabilidad. Porque da pena que muchos dominicanos, como en el caso de Amirca, con una gran preparación en el tema, que puede debatirlo aquí, tiene datos, se ha enfocado y se ha preparado como técnico. Gente así son las que tienen que estar dando el asesoramiento, ser tomado en cuenta, porque no es por organización política, es por país, entiendo yo. Claro, pero al final... Esta vaina política tiene la gente jada. No, al final, por Dios, siempre ponen a una gente ahí, hace su trabajo, aunque no lo haga bien, lo hace. Pero la historia termina dándole la razón a uno, si uno está del lado de la verdad. Y en este caso, por ejemplo, la frontera marítima, que sí tenemos problemas con Haití, de frontera marítima, yo te hablé un aspecto de lo de ella. ¿Y cuál es el aspecto más fuerte? El mar también se utiliza para... En el caso de los haitianos. Porque ese país, tú sabes que está desestabilizado, con bandas, con todo. Por ese aspecto, ¿por ahí qué puede pasar? No, porque pudiera... Todavía Haití no ha caído en eso. Yo no sé cómo no ha caído en eso, a nivel de la piratería marítima. ¡Wow! Eso es fuerte. Yo no sé cómo... Parece que como que no se le ha prendido el bombillo a ellos. Porque esa zona norte, ese espacio de zona entre República Dominicana y Haití, por ahí hay muchas rutas. Y al sur hay rutas. Pero tú sabes que estamos en zona... Estamos en el patio de los Estados Unidos. Y la piratería, los norteamericanos son muy fuertes con eso. Quizás por eso han mermado, no como en el cuerno de África, hay esas zonas que realmente ahí le dan duro. Ahí hay que tener cuidado navegando. Pero otro aspecto está la parte migratoria, porque también es fácil migrar a través del agua. Fíjate que de la Bahama, han reforzado... Bahama y las Islas Turcas y Caicos han reforzado la seguridad en el ámbito marítimo por la migración de los haitianos. Sí. Y ellos pasan por el territorio marítimo dominicano. O sea que ellos migran para esos países. Con su... Vuelvo y le digo. Con su doctrina que la asumieron a mediados del siglo XX de migración sin retorno. O sea que donde ellos llegan se quedan y ahí hacen asentamiento. Y ante esa política, ante esa doctrina que se ha convertido en doctrina, ese pensamiento intelectual de Camil, se convirtió en doctrina y ha hecho que los haitianos sean considerados una especie de plaga. Sin serlo, porque son seres humanos. Pero no quieren... Entonces no los quieren en Chile. No los quieren en Ecuador. No los quieren en ningún lugar. Pero por esa doctrina... Sí. Si ellos no hubiesen asumido esa doctrina de migración sin retorno, ellos no tuvieran problemas... Lo tuvieran aceptando porque son muy trabajadores. Y muestra de eso el aparato productivo de la República Dominicana que lo tiene insertado. Y nosotros, lamentablemente, lo tenemos en... Nosotros dormimos juntos. Uno al lado del otro. Nosotros lo que tenemos que tener el control sobre eso, revisar cuando se establezca un nuevo gobierno y se restablezcan las condiciones de Estado en Haití, ver cómo terminamos de formalizar nuestra frontera para delimitar y atención al gobierno para que le presten atención y cuando se resuelva eso, entonces vayan detrás de la delimitación fronteriza marítima con Haití y República Dominicana que es la parte que no se pudo rescatar en el acuerdo del 1929 con relación al del 1874. Brillante, Amílcar. Este programa es tuyo y el pueblo dominicano. Yo te voy a seguir invitando y de verdad que... quedé muy impactado con esos datos técnicos. No alarmita y te felicito de verdad por ser un joven brillante de la República Dominicana. Gracias, hermano. Sí. Señores, suscríbanse a nuestro canal Visión y Redene, activen la campanita de notificaciones y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias, hermano.